Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí tenemos un resumen de calaveras. Pues acaban de pasar los muertos. Pero pues si a esas vamos, ya saben que el mundo es redondo, da vueltas. Y bueno, como quien dice, estamos anticipando las próximas calaveras. Como quien dice, ustedes saben que yo siempre he hecho calaveras. Estos son de 1986. Pero pues ahí tenemos, cada año hago, o sea, no he dejado de hacer calaveras desde la primera vez que hice. Este es del 2005. Estas las hice cuando andaba por allá, por este, de mojado, en los Estados Unidos, en el 90. Igual, estas son de cuando andaba ya de mojado. Son del 91. Estas son más recientonas, son... ¿De qué año hice por aquí? Ah, son del 2011. El caso es que cada año hacemos calaveras. Son del 93. Cada año hacemos una edición especial de calaveras. Esta es otra. Y en fin. Pues hemos hecho mucho... Este es de los... De los... Boceadores. 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 Son dibujos. Este es de mi cuate, Pedro Alonso. Este es el único que es invitado. Pedro Alonso. Pero ven, ven, no más qué cantidad. El antiguo cedillo, el antiguo presidente. Más calaveras. Bueno, pues todo este material, todo este material, lo he concentrado en un libro. En un libro que ustedes deben de tener. De veras que... Mira, aquí está Sixto, una calavera que decimos a Sixto Valencia. Cuando vino por primera vez, en 1999, el maestro es Sixto Imbalini. Bueno, este es también de cuando andaba ya de mojado. Haciendo una revista que se llama Desprezio. Bueno. Les digo, pues... En la garrapata también hicimos calaveras. Esta calavera en particular es de Sergio Aroau. Pero adentro, pues ahí hicimos nuestras primeras calaveras también. Esta es del... ¿Qué año es esta? Del 79. 1979. Es un montón de años. Bueno. Les decía, pues todo eso lo hemos concentrado en un libro. Que se llama Calaveras Mitoteras. Ahí hemos concentrado todo eso. Más que tenemos, ¿verdad? Ustedes saben, lo voy a poner aquí un poco que le dé la luz. Bueno, aquí está el libro, ¿no? Aquí está ya hecho, engrapado, engomado. Son libros artesanales. Les decía que los hacemos uno en un poco. Pero para poder revisarlo, para poder ojearlo junto con ustedes, es que este antes de engraparlo y todo lo que se le hace, lo tengo aquí. Entonces vamos a ojearlo. Vamos a ojearlo, porque pues yo quiero que lo compren. Vale ahorita, en estos momentos, quizá después, ¿verdad? Pero ahorita se le... Vale 200, pero ahorita por esta oferta, pues lo vamos a dejar en 150 pesos. Y ya saben, si me lo piden por correo, postal, pues ahí les cargamos el costo, ¿no? Del envío. Pues sí, son las calaveras. Las calaveras, son las calaveras. Las calaveras del metiche son versos y dibujos. ¿Verdad? Principalmente, nada que principalmente. Míos, todos son míos. Entonces, a través de los años... Esta la hice, por ejemplo, para el PMT. En el 78, imaginen lo que es el 78. Hace un montón de años. Cuarenta y tantos años. Lo que les decía, estas son las que yo publiqué en mis primeras calaveras. Míos, en 79. 79, 79. 79, estamos hablando de hace cuarenta años, ¿no? 79. Un chingo de años. Cuando andaba yo de un sindicato. Más calaveras, versos, aquí más calaveras. ¿Verdad? Todo viene aquí concentrado. ¿Se acuerdan de este de los pecados capitales, no? Estaban los siete pecados capitales. Entonces, ya cuando me visitan les he obsequiado a veces a alguna de esas publicaciones. El Correo del Sur. Hombre, el Correo del Sur. Una gran publicación. Un semanario. De los que ya no hay. Cuando nos fuimos de mojado. Aquí está el personaje que hicimos. Herminio. Aquí está el líder de la migra. Harald Hesel. Pues aquí la Galaxia lo lleva. Y todo viene aquí en versos, ¿eh? Pinochet, que le acababan de... Había un plebiscito donde habían dicho no a Pinochet. Le dirán César. César Chávez. El gran líder. Chicano. Después de esas épocas se estrenaba la película de Lennon. Ahí en 88. Pinturas. También hacemos pinturas. Aquí está una acuarela muy padre que reproducimos acá. Dos acuarelas de la época. Les digo aquí. El coyote y sus pollitos. Son los traficantes de inmigrantes. Aquí está la placa. La placa haciendo detenciones ilegales. Porque esa labor debe hacerle a la migra. Y bueno, aquí la placa a veces lo hacía. Pues ahí están las calaveras. Hay mucha gráfica. Hay mucha gráfica, pero también hay muchos versos. Muchos versos. Aquí están. Hay muchos versos. ¿Qué ustedes? ¿Para qué se los leo? Ustedes nomás ponganle calaveras del metiche y ahí salen mis versos. Aquí lo que quiero. Lo que estamos haciendo. Estamos ojeando el libro. Para que vean que tiene una gráfica. Una gráfica importante. Hecha por un mexicano. Su servilleta. Entonces son, les digo, son calaveras. Pero son versos y dibujos. Que hemos hecho a través de muchos años. Siempre hacemos calaveras. Estas las hicimos para un periódico norteamericano. Que se hacía en español. Cuando andamos, les digo, allá de mojados. Muchos versos. Versos y dibujos. Se está perdiendo esto de hacer las calaveras críticas. Yo digo, pues, antes todos los periódicos acaban. Y ahora ni sella ni con periódico. Pero, en fin. Nosotros no dejamos de hacerlas. Están las calaveras. Los versos de la calavera que no debe usted perderse. Versos y dibujos. Dibujos. Caricaturas. Muchas caricaturas. Un gran guato de caricaturas. Eches con mucho cuidado. Con mucho cariño para todos ustedes. Son muchos años. ¿Qué será? Son décadas. Cuatro décadas. Es un... Imagínense. Cuántos años haciendo dibujos. Caricaturas. Bueno, pues, todo esto lo concentramos para ustedes. Así es de que tienen que comprar este libro. Apóyennos. Estos libros son artesanales. Los hacemos uno por uno. Tenemos varios. Ya saben ustedes que tenemos varios. Nos dan este... Si les vale una calavera. Que sea chiquita. Yo como calavera les quiero aconsejar. Líbrense de los pendejos que los quieran gobernar. Aquí están las calaveras críticas. Aquí están los... Corren, corren las alimañas arrastrando su dinero. Ahí están las alimañas. Los narcos. Los delincuentes de cuello blanco. Aquí están las famosísimas calaveras del 68. Por lo menos la portada, ¿no? Y alguna que otra por ahí. Porque son muchísimas. Son... Son muchos años de estar haciendo versos de calaveras. Y bueno, pues, ustedes son, este... Especiales. Son especiales para mí. Son mis cuatachos. Entonces, por eso les hice este libro. Para que lo tengan. Verán, ya nomás aquí está. ¿Qué dice el Salinas, no? No.